André contra Valente André David contra Valente Una gran pelea Para el cierro Recordemos gente bonita en Intermosa El Burrachero nace En este bonito pueblo de Santa María de Pazali Y le da la importancia, le da el auge La comunidad de Cerro Costoche En el cual Después de esa gran importancia Se traslada En los diferentes Públicos de municipios En las diferencias Agencias de este municipio Y hoy Desde el 2012 Hoy 2023 Seguimos celebrando De este bonito Burrachero El cuadrilátero que hoy vemos En este instante Es un cuadrilátero que la autoridad del 2012 Le tuvo que invertir Es un cuadrilátero para la gente Para el pueblo Y para que puedan disfrutar De estas bonitas peleas Del boc ranchero Un boc ranchero Que a lo mejor no es profesional Pero Pien de la mano De Jorge si Miren a más Así es contra el estado El balé se le trae con todo Tuyo día Te lo presto Blanco contra Blanco Miren a más Rápidamente El balé se le trae con todo Señores Tuyo día Ay 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 Esos grandes muchachos Juntos Que no todos ponen en pie A sus francheros Estos grandes muchachos Tienen al que van a rodar Tienen al que van a rodar Y hoy lo pueden dar De esta manera Un po' francheros Que se vinen Segundo a segundo Segundo a segundo Aquí es el paladio De Jorge Y te va Ay 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 Cuenten los aplausos Cuenten los aplausos Cuenten los aplausos Están agarrando Están tumultos Y estamos en el primer round Están agarrando Sabrosos Los grandes muchachos Se saben Saben Lo que está haciendo Este gran po' francheros El balé se ora Si dice Ya me canse Ya me canse Pero todavía No todavía no llega Ahí vamos a guardar Ya voy al tiro Diez segundos Diez segundos Eh Receré dice Que sigue la pelea Rápidamente Tucha Tucha Tenga Tengo a esto Es que Tengo a la campana Tiene nada Señores De esta gran pelea De esta gran pelea Que se están dando Al estupo Estos grandes muchachos Saben lo que están haciendo El valente El valente Mejor conocido Como el staff Y André David ¿Cómo es David? Miren Estos grandes muchachos Están dando Lo mejor de sí Así que A toda la gente bonita A toda la gente bonita Que nos llegó a escuchar Por este medio Para que vengan A presenciar Nuestra gran pelea Después de aquí Nos vamos con el castillo Y después nos vamos Al gran Al grandioso baile Saludos a toda la gente bonita Que está aquí con nosotros Disgustando Ay 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 Y el valente De esta gran pelea De esta gran pelea Contra el David Estos grandes muchachos Están dando el truco Suerte aquí Bien Son los de Jostadio Juegos de Jostadio Juegos de Jostadio El rocker El rocker El rocker Están cojando Los diez Los diez segundos Juegos de Jostadio Juegos de Jostadio Hoy de hoy de hoy Cuanto me da gan Cuanto me da gan Dugadio Juegos de Jostadio Juegos de Jostadio Ami Estas grandes Jostadio Juegos de Jostadio Juegos de Jostadio El David Conor al valente Y yo David Juegos de Jostadio Gracias gente bonita Ya que gracias a ustedes Con sus aplausos Podemos disfrutar De este gran bocranchero Ahora sí se puso A RONCO VIVORÁ Gracias a toda la gente Y vamos a ver El día de mañana Se va a poner también A RONCO VIVO Agradecemos también Al entrenador A los entrenadores De SEDE Directamente De la ciudad de Oaxaca Agradecemos A APE Digital Por estar aquí con nosotros Y a la gente bonita Que apoyó aquí con nosotros Al amigo Gaby Al amigo El Locro Agradecemos también A Muchimedios A Pazulapa Verán Y a toda la gente bonita Que saca nosotros Vamos a escuchar Al coordinador El Locro El Locro El Locro VIVO ¡VIVO! 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 ¡VIVO!